¡Hola! Me llamo Manu Herrador y soy Character Artists. He trabajado en varios estudios a lo largo de mi carrera. Entre ellos están Mercury Steam, Virtual Toys, Play Stark y actualmente me encuentro trabajando en Out of the Group. He tenido la suerte de trabajar en varios proyectos como Metroid, Space Lord, Agents Biohunter y Phineas y Ferb. El trabajo de Character Artists consiste en modelar personajes o criaturas a partir de conceptos. Me apasiona la anatomía, especialmente la parte facial. Es esencial conocer los músculos y el rostro para poder comprender su funcionamiento y posición. Theta Brass es el software más usado por los Character Artists tanto de cine como de videojuego como los modeladores de miniaturas. Me permite desarrollar cualquier tipo de personaje con infinidad de detalles y centrarme en la parte artística, alejándome de cualquier limitación técnica como la topología y número de texturas. En este curso, aprenderás el Workflow para modelar una criatura humanoide con la metodología usada actualmente en la industria. Conocerás las herramientas básicas de Theta Brass de manera rápida y sencilla que te ayudarán a afrontar este tipo de proyectos. Como proyecto final, yo modelaré un Prowler, que es un demonio de Fodum Eternal, pero tú podrás escoger cualquier tipo de criatura o figura humanoide. Para ello, recopilaremos todas las referencias necesarias para empezar el modelado de la criatura. Luego comenzaremos con el Blockout del personaje. Después, te explicaré cómo modelar la parte más compleja del personaje, la cabeza. Continuaremos modelando el torso de la criatura y más tarde pasaremos a los brazos y a las piernas. Cuando tengamos bien definido el modelo, pasaremos a detallar en profundidad. A continuación, daremos una posa a nuestra criatura y para terminar, los portaremos a Keyshot, que es un programa de renderizado superpotente para hacer los renders finales. Una vez acabes el curso, estarás listo para afrontar cualquier tipo de proyecto, ya sea en cine, en videojuegos o en miniaturas. Para realizar este curso, es necesario que cuentes con conocimientos intermedio de Theta Brass y algo de anatomía. Será requisito tener el software instalado. junto con Keyshot o cualquier otro tipo de software de renderizado que conozcas. También será necesario que tengas instalado el PureRed, un programa superpotente para organizar tus referencias. Aprende con Theta Brass a trabajar de manera profesional y logra resultados excepcionales.